Mira como brilla la cadena que traigo en mi cuello Mira como dice que yo le meta sin freno Traigo porte exoberante, mami chula, hablamos luego Cero sentimientos porque solo así me expreso Me toca brillar como el maldito rockstar Carros deportivos, dinero, fama y ya Dándome la vuelta siempre con todo el clan No van las miradas por donde quiera que va Un vaso de code y no me relaja el cuerpo Ando bien tumbado y yo solo me desperto Voy para el espacio, le meto turbo a mi carro Siento el viaje que yo solo me lo fui forjando Dame la mano que quiero más, deja que fluya la intensidad Sabes que te amo y cuánto te das, que lo que quieres te lo va a dar Pídelo, pídelo nada más, si cuesta mi vida ya me da igual Solo pienso en generar para poder solo disfrutar Casa nueva para mi mamá Nuevo carro para roletear A mi padre nada faltará Vivo la vida como un trapzama Me toca brillar como el maldito rockstar Carros deportivos, dinero, fama y ya Dándome la vuelta siempre con todo el clan No van las miradas por donde quiera que va Me retiro del amor porque yo no lo siento Siempre relajado y me la llevo a paso lento Voy para la cima, de aquí yo ya los miro Me vale verga lo que digan, yo no les tiro No vamos a parar jamás Disfruto mi vida porque no sé cuándo me toqué En trucas tumbadas me miran a mi zumbar Suena mi música relajada y yo ya no paraba Véronme brillar de nuevo y ya Raúl Aguilar Dime lo que sientes Que esto no es frecuente La vibra es muy fuerte Para estar en ambiente Y ya no voy a parar Para progresar Un vaso de code y no me relaja el cuerpo Ando bien tumbado y yo solo me disperso Voy para el espacio, le meto turbo a mi carro Siento el viaje que yo solo me lo fui forjando Casa nueva para mi mamá Nuevo carro para ruletear A mi padre no lo faltará Vivo la vida como un trapstar Y ya no voy a parar Gracias por ver el video